Hola, bienvenidos a Casa Biblioteca Viva, mi nombre es Nicole y formo parte del equipo de Biblioteca Viva Sur Hoy traigo un libro para que leamos juntos de un autor muy famoso Quizás han leído Perdido y Encontrado, Arriba y Abajo, Atrapados, El Increíble Niño Comilibros ¿Sí? ¿Adivinaron de quién se trata? Del australiano Oliver Jeffers, pero hoy vamos a leer El Corazón y la Botella Comienza así Miren las guardas, ya no se adelantan de qué se puede tratar la historia El Corazón y la Botella Había una vez, una niña, como cualquier otra niña Tenía la cabeza llena de curiosidad por todas las maravillas del mundo Llena de imaginaciones por las estrellas Y llena de asombro por el mar Le fascinaba encontrar cosas nuevas Hasta el día En que Encontró un sillón vacío Entonces se sintió insegura y pensó que debía poner su corazón a salvo Al menos por un tiempo Así que lo metió en una botella y se lo colgó al cuello Con esto, las cosas parecieron mejorar Al principio Pero en realidad Estoy a nadar igual Se olvidó de las estrellas Y ya no se fijaba en el mar Ya no tenía curiosidad por las maravillas del mundo Y no prestaba mucha atención a nada Excepto a lo pesada e incómoda que se había vuelto la botella Pero al menos su corazón estaba salvo Nunca se le habría ocurrido que hacer Si no hubiera encontrado a una pequeña Que todavía sentía mucha curiosidad por el mundo ¿Qué creen que se está preguntando la niña? El mar y un elefante Antes hubiera sabido responderle a la pequeña Pero ahora no Le hacía falta su corazón Y en ese preciso momento Decidió Sacarlo de la botella Pero no sabía cómo hacerlo Ya no se acordaba Nada funcionaba La botella no podía romperse Incluso la tiró desde muy alto Pero solo rebotó y rodó Justo hacia el mar Aida pequeña Que todavía sentía curiosidad por el mundo Tuve una idea que podría funcionar Y funcionó Que sí Funcionó El corazón Regresó a su lugar Y el sillón Ya no estuvo Vacío Aunque la botella sí Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Espero les haya gustado Es un libro bastante distinto A los otros que tiene Oliver Jeffers Así que me gustaría conocer ¿Qué les pareció? Conocer este lado más emotivo De este autor Los leo en los comentarios Que estén muy bien Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!